Hola amigos Hoy estamos jugando Angry Beards Rio Creo que quieren saber lo que es Angry Beards Pero esto es una combinación de Angry Beards y Rio ¿Se acuerdan de la película? Bueno aquí tenemos ¡Bueno! Cargando Debe de ser los monos ahora ¡Oh my god! ¡Bolle! ¡Bolle! ¡Ay! 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 Bueno Mil años que no juego a este juego ¡No! No puedo Ay Esta fue que escuché el mismo ruido ¡Taligente! ¿Por qué tiraste? Espera un poco Patrick Espera que se vayan todos Y ahí tiene Bueno ¿Mil puntos o no? Uh! Este le da De un liderado de oliva No está ¡No está nadie! ¡Escuchadme! ¡Uy! ¡No! Voy a perder este nivel también Están difíciles de manejar ¡Perdí! 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 ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Esto va a estar bueno! ¡Uy! ¡Esto va a estar bueno! ¡La cara! ¡Todo! ¡Oh! O sea la nueva es tan difícil tampoco ¡Ganamos! 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 ¡Que bueno! ¡Tarán! Nuevo recuerdo ¡Uy! Los poderes que siempre conocemos Oh my god, ¿qué le pasó a eso? Siguiente animal Tenemos que hacer mierda a esos monos Con todos los tipos de aves ¿Por qué dije aves? No 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 Muerte Gané, gané Sí, gané Gané con una estrella pero Moneda recibida No se para que abrita No se para que abrita ah si ya conozco toda esa historia no ahora no igual me ponen regalo o sea lo que hay que hacer es liberar los pójaras no me digas ahi voy ganamos no se puede descargar gracias por jugar al juego el juego se llama universe río y descarguen de enlace suscríbete y comenten chao bueno chao chao chao